Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Paula y este es un nuevo video. Bueno, vamos a hablar de la razón por la cual creé este canal y estoy haciendo este video. Bueno, la razón por la cual estoy haciendo este video y este canal es porque quiero compartirles mi punto de vista o más que punto de vista, quiero compartirles información sobre todo aquello que tenga que ver con el misterio. Pueden ser casos misteriosos, casos paranormales, asesinatos, asesinos, etc. Todo lo que se puedan imaginar de misterios, misterios sin resolver, absolutamente todo sobre ese tema, yo les voy a hablar. Esa es mi principal razón y mi principal objetivo para este canal. Más sin embargo, quiero que este canal sea a la vez de misterio, a la vez un poquito de mí. Puedo mostrarles un blog, puedo mostrarles una receta que sepan, puedo mostrarles un reto que hice con mi mamá, con mi familia, etc. Quiero compartirles como una pequeña muestra de lo que es mi vida y cómo la vivo, palca la redundancia. Ese es mi objetivo y eso es lo que quiero lograr. Yo sé que hasta ahora voy empezando, pero también sé que vamos a llegar muy lejos con la ayuda de ustedes. Entonces, si este tema es de su agrado, por favor suscríbanse y denle like. Me sería de mucha ayuda. Muchas gracias y espero que la pasen súper bien. Nos vemos en un próximo video. Chao.